Marilena Norteña Risa fiel, reflejo del amor Marinera que en tus venas Tiernamente te condena Te endulza con su mirada apasionada Ay por Dios Puso su alma en tu pañuelo Se desliza entre tus dedos Se acurruca entre tus brazos Suspiras tus besos, respira tu voz Su magia es la que acaricias Y tu criolla sonrisa fiel, reflejo del amor Marinera que en tus venas Tiernamente te condena Te endulza con su mirada apasionada Ay por Dios Su cargo y gracia es tu caminar Y su redoble, tu palpitar En tu regazo se acerca el cielo Cuando tus pies se pillan del suelo Florece bella la primavera Florece bella la primavera sobre tu pelo Revolotea, revolotea Que baile el viento esta marinera Revolotea María del Carmen Revolotea Una vez más Su cargo y gracia es tu caminar Y su redoble, tu palpitar Y su redoble, tu palpitar En tu regazo se acerca el cielo Cuando tus pies se pillan del suelo Florece bella la primavera sobre tu pelo Revolotea, revolotea Que baile el viento esta marinera Revolotea María del Carmen Revolotea Aunque fuese muy duro el camino Siempre estuviste a su lado Son el binomio divino Que solo Dios ha creado María del Carmen Su magia es la que acaricias Y tu criolla sonrisa Fiel reflejo del amor Marinera que en tus venas Tiernamente te condena Te endulza con su mirada apasionada Ay por Dios Puso su alma en tu pañuelo Se desliza entre tus dedos Se acurruca entre tus brazos Suspira tus besos Respira tu voz Su magia es la que acaricias Y tu criolla sonrisa Fiel reflejo del amor Marinera que en tus venas Tiernamente te condena Te endulza con su mirada apasionada Hay por Dios Su carbo y gracia Es tu caminar Y su redobl Tu palpitar En tus regazos se cerca el cielo Cuando tus pies se pillan el suelo Florece bello Florece bella la primavera Florece bella la primavera sobre tu pelo Revolotea, revolotea Que baile el viento esta marinera Revolotea María del Carmen Revolotea Una vez más Su carbo y gracia Su carbo y gracia Es tu caminar Y su redobl Tu palpitar En tus regazos se cerca el cielo Cuando tus pies se pillan el suelo Florece bella la primavera sobre tu pelo Revolotea, revolotea Que baile el viento esta marinera Revolotea María del Carmen ¡Ese ha hecho una linda! Revolotea ¡Qué lindo! ¡Vaile la marinera! ¡Vaile la marinera!